y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de remodelosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de margo ultimática alianza 3 en el día que vais a funcionar vamos a hacer una comprobación y es que sabéis que hay dos maneras de subir de nivel vale una sea con los los experiencias estas del grupo ganada vale y la otra es con la experiencia ganada vale quiero comprobar cuál es más efectivo de los dos vale para eso nos hemos puesto a tormenta que está en nivel 88 vale y a coloso que está en nivel 84 vale para farmear estos isos por ejemplo para farmear el azul que es lo que vamos a farmear ahora pues tenemos a este hombre de aquí que como veis tenemos probabilidad de obtener isos azules bueno aparte de un poco de experiencia ganada para que se me suma un poquito más de nivel y vamos a hacer la prueba cuando los dos pensáis que vamos a subir más yo creo que por mucho que sea experiencia ganada en grupo vale me va a subir más tormenta pero es lo que queremos experimentar porque sinceramente para qué te vas a poner a farmear por ejemplo isos blancos que cuesta bastante más que te caigan vale cuando puedes farmear los azules que es un poco más sencillo no es más no es mucho mucho más sencillo pero es bastante más sencillo farmear isos azules de hecho me he puesto a ronda de adorno nocturno en plan chino farmer para comprobarlo vale para comprobar si es mejor los blancos o es mejor los azules vamos a hacer la prueba compañeros porque esto está haciendo cuentas sólo hay una manera de mostrarlo y es haciéndolo madre mía patopetazos mía madre mía ya nos ha caído el primer azul claro cuantos más personajes llevemos con con farmeos de de isos azules más fácil cae vale que ahora también os digo vale ahí está y ahora te vas a llevar el mega golpe estoy con otro programa me acaba de decir oye yo veo lo vivo te va a fallar un poco programa compañeros pues si fallan un poco los fps o hay tironcillos que sepáis que no lo puedo evitar el otro programa no me quiere funcionar estoy ahora mismo muy desesperado ya vamos a quedarnos aquí en medio ahí está vale 85 coloso pero bueno tampoco es significativo 89 eh tormenta que no me salía bueno lo de lo de rondador nocturno es normal vale a poco que le pongas de experiencia con el nivel tan bajito que tenía pues me subo un montón madre mía compañeros por cierto bueno me estaría diciendo es por utilizar a coloso o por lo que te suben más uno porque te suben más otro no tiene que ver vale eso se comparte en grupo excepto la de la azul o sea el azul que es simplemente para el personaje vale pero que la experiencia se reparte a cada uno o sea no por usar uno gana más experiencia vale vale por aquí a ver rondador por favor rondador y rondador que me hace el ataque el solo pero bueno el vapor libre espera ojo me ha subido vale tormenta me ha subido dos niveles y coloso que yo sepa uno pero claro son niveles más altos o sea que encima es más importante pues eso que me gane experiencia tormenta porque los niveles suyos requieren más experiencia que por ejemplo pues que es eso que coloso ojo que coloso le iguala va a estar ahí reñido eh claro lo que pasa es que por ejemplo coloso la experiencia que 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 sacas con coloso la reparten el resto del equipo vale o sea no es que la reparta es que está haciendo que el resto del equipo suba mientras que los isos de de rondador nocturno azules y los isos de eh tormenta son exclusivos para esos por lo tanto claro eso hay que tenerlo en cuenta también luego la tormenta me ha subido tres niveles y estos vale bueno luego esta pantalla os la tenéis que aprender de memoria porque es que esta es el padre nuestro de del marvel compañeros pero con todas las letras sabes vale por aquí ahora vamos a cambiar un poco de personaje cuando me encanta rondador no jugaba más con él pero os lo juro que tengo muchas ganas de jugarlo que me parece un personaje divertidísimo su personaje muy loco encima vez tiene lo que le tiene el teleport tiene un este das que es una pasada ahora el daño no era significativo vale misión cumplida vamos a ver el resumen de lo que nosotros nos hacía falta bueno por cierto esto me atrae un poco al pairo pero bueno vale y regresamos al menú vamos a ver en definitiva cómo ha quedado el asunto yo diría que ha ganado ponerse los isos azules vale y efectivamente este me ha subido creo que dos niveles y está tres pero que por ejemplo un nivel de ésta son 86 mil vale y un nivel de éste son 77 mil son 10.000 más de experiencia pero no obstante fijaros ha habido bastante diferencia entre que éste ha subido dos niveles y éste ha subido tres claro que podríamos hacer para esto pues por ejemplo la mejor combinación que se me ocurre por cierto esperate que vamos a ver qué nos han dado mira tal tal no me ha caído en ninguno ahora nada todos estos son para romper pero yo creo que la mejor combinación sería vale os lo voy a enseñar y si soy medio tonto yo ahora vale ahora la mejor combinación sería ir así vale no espera que esto no es vale es ir así ir con un grupo y tres azules que pasa que si tienes pocos personajes y tienes muchos de estos azules pues obviamente claro meter a todos los personajes que quieran subir azules pero si no yo le metería uno blanco y todos los demás que se puedan azules para que pero claro que cada miembro de este equipo por ejemplo a éste le meteríamos ahora un azul vale vamos a poner bueno voy a poner primero para que todos los demás tengan un azul vale éste le meteríamos uno blanco que es el que le hace falta vale le metemos aquí este blanco y todos los demás azules o sea todo el equipo por ejemplo ahora éste por ejemplo que no tenemos que subirlo de nivel si por ejemplo fuéramos a subir estos tres de nivel a éste le meteríamos cuatro isos azules o sea cuatro esos blancos de experiencia en grupo y todos los demás llenos de experiencia azul vale para que así suban más todos espero que esta prueba 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 os haya demostrado cómo conseguir los isos qué manera es la más efectiva y espero que de verdad os haya gustado espero que de verdad os haya gustado si es así no puedes andar directo arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros no estás suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente acúrbenuro